Bienvenidos manitas. Hacía ya mucho tiempo que no os preparaba un vídeo de cómo poder decorar con decoupage una botella de cristal. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces para que podáis ver otro tipo de decoraciones en botellas. Pero hoy os traigo cómo podéis decorar una dama juana. ¿Queréis ver cómo lo hago? Bueno pues acompañarme en el vídeo. Los materiales que vamos a necesitar son una dama juana, papel decorado, gesso, pinturas acrílicas, barniz mate en spray, mod posh o cola blanca, silicona caliente, esponjas y pincel, tijeras y para la decoración cañas y rafia natural. Comenzaremos limpiando la dama juana y una vez la secaremos y le vamos a aplicar una capa de gesso que nos servirá de imprimación y lo dejaremos secar. El siguiente paso, una vez seco el gesso, será aplicarle la pintura acrílica y dejarlo secar. Ahora vamos a tomar la medida de esta parte de la dama juana, que es donde voy a hacer el decoupage y la vamos a pasar al papel. Y lo vamos a hacer el decoupage con mod posh o con cola blanca. Iremos pegándolo todo alrededor de la dama juana. Iremos pegándolo todo alrededor de la dama juana, que es donde voy a hacer el decoupage con y ahora para oscurecer un poco toda la botella yo voy a utilizar pintura acrílica en un tono tierra y con una esponja empapado y quitando el sobrante, así en un papel, vamos a darle toques y sombras. Y así es como va quedando y ahora ya nos queda protegerlo con barniz. Yo voy a utilizar barniz en spray porque es el que tengo ahora en casa, pero que sepáis que podéis utilizar cualquier barniz al agua que os sirva para proteger la pintura y el papel. Recordad si utilizáis barniz en spray en una habitación ventilada. Bueno, pues voy a barnizarlo, lo dejaré secar y pasaremos a la decoración. Y ahora ya llega el momento de la decoración y yo para ello voy a utilizar rafia, pero podéis utilizar cuerda, puntillas, listones, lo que más os guste. Y no sé si al final utilizaré cañas de estas, no sé, sobre la marcha iré viendo. Y voy a empezar por la base, por aquí. Entonces lo voy a poner todo con silicona caliente. Empezaremos a rodear toda la base, haré un par de dedos y luego ya pasaré a la parte de arriba. Trabajo terminado. Esta es la decoración de mi dama Juana. Espero que os guste y si es así, pues pulgarcito arriba, como siempre. Y si os animáis a decorar la vuestra, me encantaría ver las fotos. Me las podéis mandar a cualquiera de mis redes sociales. Y así es que esto ha sido todo hoy. Hasta el viernes que viene y muchísimos besitos a todos.